Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en esta semana, junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Esas es bueno recordar que el estudio de todos estos tres meses están centrados en dos palabras que tienen una trayectoria y un final maravilloso. Una es rebelión y la otra es redención. Entre la rebelión y la redención estamos nosotros justamente viviendo. Y en la vida de Jesús, Él dejó muchas enseñanzas, muchas parábolas, pero en esas enseñanzas se perfilaba, se veía, ¿no es cierto?, como el enemigo, de alguna manera, trataba también de entrar en su gran conflicto. Sabemos que el conflicto entró, no sabemos cómo, porque es una cosa que exactamente no lo podemos definir, pero sí sabemos que surgió en la perfecta creación de Dios. ¿Cómo entró aquí en el mundo? Sí lo sabemos. Claro, entró porque alguien decidió no obedecer a Dios, y allí aparece todo un drama que hasta el día de hoy se está tornando muy conflictivo, y justamente es el gran conflicto que tenemos ahora. Desgraciadamente nosotros estamos en el medio del gran conflicto, y somos parte del gran conflicto, y podríamos decir que somos el motivo del conflicto, porque el enemigo está tratando por todos los medios de que nosotros nos perdamos, y así también hacerle la guerra a nuestro Dios. Claro. Mira el centro del texto que nos coloca la pauta, dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, esto tiene dos connotaciones puntuales de texto, porque nos dice de alguna manera que alguien está diciendo que vengan a él, todos aquellos que están como en alguna situación de problema, de angustia, que él los va a hacer descansar. Cristo va a mencionar esto puntualmente porque sabía, y aquí viene el asunto del gran conflicto, sabía que alguien también está llamando, y no necesariamente para hacerlos descansar, sino para llevarlos a una perdición. Y entonces uno tiene que discernir y tomar las decisiones que el camino que debe tomar hacia la verdad, hacia el descanso de Jesús. Claro. En el texto siguiente de Mateo 11, 29, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, el Señor nos está haciendo una invitación. Que aquello que estamos trabajados y cargados vamos a Él, pero nos ofrece un yugo. Es interesante, nos ofrece un yugo. Y sabes, es interesante también notar que el Señor nos está ofreciendo un yugo, y ¿será que Él construyó muchos yugos? Recordamos que Él trabajaba en la carpintería, y posiblemente le mandaban a hacer yugos. Se dice que en ese tiempo, cuando hacían un yugo, llevaban al animal, llevaban al buey, y le tomaban las medidas, y lo hacían a la medida del animal para que éste no le causara daño. Entonces que le quedara bien, y esto es un elemento que permite llevar cargas. Ahora, lo otro interesante del caso es que generalmente el yugo se lleva entre dos. Claro, indica algún tipo de disciplina, de humildad, digamos así, de esfuerzo mancomunado en algo. Pero fíjate que el texto está hablando acerca de llevar mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Y aquí viene la primera invitación muy personal de Cristo, que uno debería mirarlo a Él, cómo son, cómo fue, si Él estuvo, porque si tú lo miras, Él no tuvo un descanso, uno lo mira, fue una vida realmente agitada, una vida que fue siempre de constante ataque, de constante, digamos, vituperio, humillación. Pero dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y aquí viene una respuesta que para el día de hoy yo creo que es muy oportuna, especialmente para la humanidad, para el mundo de hoy, hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, este sería el resultado, exactamente, el resultado que si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, bueno, eso nos llevará al descanso, llevará a que nosotros podamos descansar en Él. Sí, ahora, no es el hecho del descanso. Hay quienes toman el descanso como un periodo de ociosidad, de no hacer nada. No necesariamente tiene que ser eso. Recordemos que cuando uno tiene un problema, por ejemplo, y ese problema cesa, es para uno un descanso. Es un tremendo descanso. Ahora, la idea de descanso siempre ha estado presente en las Escrituras. Recordemos que cuando nuestro Señor, nuestro Dios, terminó la creación, se dice que Él descansó. Y luego de eso, Él introduce el reposo sabático, y también después está el reposo que se celebraba durante el año, en las fiestas anuales. Siempre habían días de reposo en esas fiestas anuales, que no eran necesariamente el séptimo día. Claro, exactamente. Yo recuerdo que personas me han dicho, mire, yo en realidad nunca me he tomado vacaciones, trabajo, trabajo. Mi consejo era todo lo contrario, que efectivamente tomara momentos de descanso. Ahora, hay muchos tipos de descanso, porque tú puedes tomar descanso y no hacer nada, pero el descanso se da cuando tú cambias de actividad. Todo un año haciendo lo mismo, una rutina de tu trabajo, cambias de actividad, y a lo mejor te esfuerzas más que lo que estás haciendo, pero ese cambio de actividad te produce una nueva vida, una nueva visión. Y Jesús lo que está diciendo acá, en realidad, mire, sometanse a la disciplina y a la práctica de mi manera de vivir, de la forma en que yo viví, y entonces vayan a tener un resultado, un descanso para vuestras almas, una forma sería esa de descanso que gratifica. Porque mira, Jeremías 6, 16, que lo hemos estado estudiando también, dice, así dijo Jehová, mira el texto, dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjate, hasta allí el texto es maravilloso, porque nos orienta hacia dónde debemos apuntar, porque necesitamos descanso, necesitamos estar bien, más dijeron, mira lo que dice Jeremías, no andaremos. Este es el conflicto, ¿te fijas? O sea, si hoy día estamos en un gran conflicto que es real, que nos ataca, la única forma de encontrar ese descanso es buscando, imitando la disciplina, la práctica, de la manera de vivir de Jesús. Exactamente, fíjate, el reposo, tenemos que reposo, que Jesús ofrece, siempre lo hace con generosidad, así como siempre es él, es parte de su carácter. Incluye el don del sábado, algo importantísimo, desgraciadamente hay personas que todavía no entienden, no comprenden, piensan que el sábado es para salvarse, nadie ha dicho que el sábado salva a alguien, el sábado no salva a nadie, no es un... Si estamos demostrando la obediencia, cuando nosotros reposamos del día que el Señor indicó, estamos demostrando obediencia, lógicamente, y eso lo hacemos cuando hemos recibido la salvación. Y además, es el día que... es el tiempo que tenemos, en que pasamos con el Creador, y incluso cuando caemos tenemos la certeza de que tenemos el descanso en el Señor. Ahora lo interesante es que ese yugo que Dios ofrece es como en la práctica pasa, que el trabajo se hace más liviano, porque se lleva entre dos, y además lo difícil se hace más fácil de llevar. ¿De qué otra manera, además del sábado, podemos gozar del descanso que Dios nos ofrece? ¿De qué modo encontramos en Jesús reposo para nuestras almas? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.